Hola, buenas a todos. Empezamos de nuevo hoy con nuestra sesión de ejercicios de la iniciativa Todos entrenamos en casa. Hoy os propongo una serie de ejercicios de nuestra clase de escala de espalda, enfocados a personas que quieran entrenar, fortalecer la zona de la espalda, del abdomen, pélvis, mejorar el control motor, etc. Vamos a empezar con una serie de ejercicios, como siempre el primero, de movilidad cervical. Con las piernas abiertas al ancho de las caderas, los brazos bien fijos abajo, empujando con las puntas de los dedos hacia el suelo para mantener los hombros bien fijos, alejándonos de las orejas. Vamos a hacer primero rotaciones cervicales mirando a un lado y al contrario. Hacemos tres veces a cada lado y descansamos. En la misma posición, sin olvidar de empujar con las puntas de los dedos hacia abajo, vamos a mirar frente a la recta y vamos a realizar flexiones y tensiones. Como si dijésemos que sí. Llevando la barbilla bien abajo y hacia atrás, como si querían sacar papadas. Relajamos. Y lo último de movilidad cervical, ya vamos a hacer inclinaciones laterales. Vamos a llevar con la oreja derecha al hombro derecho, sin inclinar el cuerpo, el hombro se mantiene abajo. Y oreja izquierda al hombro izquierdo. Vamos cambiando un lado y a otro. Y descansamos. Bien, para el siguiente vamos a empezar con las piernas abiertas de las escaleras. Desde aquí vamos a cruzar, dejando la pierna derecha fija, vamos a cruzar pierna izquierda por detrás. Posición de la espalda recta, relajando los hombros. Desde aquí vamos a coger aire con la nariz. Y al soltar vamos a ir bajando despacio las manos hacia la punta de los dedos. Dejando caer la cabeza, alargando desde la coronilla. Mantenemos aquí, cogiendo aire. Y soltando, intentamos llegar un poquito más abajo. Otra vez. Y la última, soltando aire, vamos a subir. Cambiamos de pierna. Llevamos pierna abierta ancho de las caderas. Ahora dejamos la izquierda fija y cruzamos pierna derecha. Desde aquí a la recta, hombros relajados. Cogemos aire. Y al soltar, vamos bajando hasta donde lleguemos. Sin fuerza. Bajamos la cabeza. Cogemos aire aquí. Y mientras soltamos, intentamos bajar un poquito más. Alargando desde la coronilla. Dejando caer bien la cabeza. Cogemos aire. Y soltando, volvemos arriba. Bien. Descansamos. Vamos a realizar la bala de extensión. Vamos a llevar palmas de las manos unidas por delante del pecho. Punta de los dedos hacia arriba. Los codos bien abiertos. Desde aquí, vamos a realizar una inspiración. Vamos a coger aire. Y al mismo tiempo que cogemos aire, vamos a levantar los brazos estirados arriba y a inclinarnos hacia atrás. ¿Vale? Porque en la inspiración favorecemos esa extensión. Importante cuando subamos los brazos, subamos los brazos. Enclinamos hacia atrás. No adelantar las caderas. No llevar las caderas hacia delante. Las caderas se quedan fijas aquí. Y solo hacemos extensión desde el tronco. Cogemos aire. Llevando brazos arriba. Enclinamos un poquito atrás. Y volviendo, soltamos aire. Inspiramos. Expiramos. Expiramos. Cogemos la mano inclinando. Soltamos aire volviendo. Y descansamos. Vamos a cambiar de posición ahora. Vamos a pasar a ejercicios sentados. Muy bien. Vale. Nos colocamos ahora sentados. Vamos a colocarnos las piernas bien alineadas, es decir, piernas abiertas al ancho de la escalera, los pies bien alineados con las rodillas. Aquí el peso que esté bien repartido en los dos oriciones, los dos glúteos. Las manos las vamos a llevar por delante de las rodillas con los codos abiertos. Aquí. La espalda. Vamos a flexionar un poquito. Es decir, vamos a doblarla. Vamos a dibujar como si quisiésemos dibujar una C mayúscula con la espalda. Metiendo barbilla de dentro, mirándonos en el ombligo. Vamos a mantener esta postura de la espalda durante todo el ejercicio. Vamos a, desde aquí, coger aire en posición de inicio. Y al soltar, ahora, apretando bien el abdomen, vamos a ir rodando sobre el sacro, inclinándonos hacia atrás como si nos fuésemos a tumbar, pero quedándonos a mitad de camino. ¿Vale? Sin bajar los codos. Desde aquí, apretando bien el abdomen, soltando aire. Cogiendo aire. Volvemos al principio. Sin perder esa curvatura de la espalda. Y al soltar aire, volvemos hacia atrás. Los hombros intentamos siempre mantenerlos alejados de las orejas. Y apretando bien el abdomen a abrir hacia atrás. Descansando. Bien. Vamos a realizarlo. La sierra. Vamos a ir llevando. Piernas abiertas, más allá de la noche de las caderas, punta de los dedos hacia arriba. Nos imaginamos que tenemos una pared aquí delante para no llevar la punta de los dedos hacia delante. ¿Vale? Teniendo la planta de los pies bien recta. Desde aquí, vamos a llevar los brazos en cruz, sin llevar la mano por encima ni por debajo de los hombros. ¿Vale? Que se quede bien alineado. Y desde aquí vamos a realizar primero una rotación. primero vamos a realizar una rotación. Y después una flexión llevando la mano al pie contrario. vamos a hacer la respiración. Vamos a coger aire en posición de inicio. Y al soltar empezamos el movimiento. cogiendo aire en posición de inicio. Y al soltar vamos al lado contrario. Inclinamos la cabeza también, mirándonos atrás la pierna. o podemos hacerlo también mirándose atrás hacia la mano que va a hacer. y descansamos. No volvemos a colocar la reposición que antes. piernas abiertas al ancho de la cadera. Los pies bien alineados. Igual que antes con las manos. Es guardar por delante de la rodilla. Codos abiertos. En la misma posición que antes. Espalda del C. Y un handbrancé. Cabeza abajo. Mirándonos en el ombligo. Y ahora vamos a coger aire. Inclinándonos hacia atrás. Levantando los pies del suelo y rodando como si fuésemos una pelota. Y al soltar aire tenemos que volver con la inercia del movimiento. Hacia delante. Bueno. Lo realizamos. Cogemos aire aquí. Y soltando aire volvemos hacia delante. Tenemos que intentar siempre que el ángulo entre las piernas y el cuerpo sea siempre el mismo. que al ir hacia atrás no se despeguen las piernas al cuerpo. Y al ir hacia delante no se despeguen. No se quede el cuerpo detrás cuando las piernas avanzan. Repetimos. Cogemos aire atrás. Y soltamos hacia delante. Y en la última nos vamos a quedar abajo. Y vamos a empezar con nuestro ejercicio en posición tumbado. Vale. Seguimos con nuestro ejercicio tumbado. Vamos a hacer ahora. Vamos a levantar las dos piernas a posición de mesa. Te he puesto a reducir aquí arriba con una expresión de cadera de 90 grados. 90 grados aquí en rodillas y en los pies. Vale. Desde aquí. Las piernas abiertas al ancho de las caderas. Inquietamos siempre que los pies estén un poquito por encima de las rodillas. Brazos estirados hacia abajo. Manteniendo los hombros fijos abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es círculos con las piernas. Círculos que vengan iniciando desde la cadera. Vamos a empezar. Pierna derecha. Y vamos ahí. No lo volvéis que les lo veáis mejor. Vamos a coger aire. Haciendo un círculo hacia afuera. Empezando el círculo hacia afuera. Y al soltar aire. Volvemos al centro. Es decir, vamos a hacer un círculo en un ciclo respiratorio completo. Vamos a coger aire aquí. Vamos a tener mucha atención aquí al abdomen. Siempre al soltar aire, recuerdo. Apretamos abdomen manteniendo el bis atrás. Y también especial atención a que la pierna contraria a la que movemos se quede fija. Vale. Que no nos va a ir la pierna. Que se quede bien fija sin moverse. Vamos a coger aire aquí. Y con cuidado de que no se nos caiga la pierna hacia arriba. Y con cuidado de que no se nos caiga la pierna hacia arriba. Si vemos que tenemos estabilidad, simplemente hacemos el círculo un poquito más pequeño. Cambiamos de pierna. Cogemos aire haciendo medio círculo. Y al soltar vamos volviendo. Descansa. Bajando. Bien. Descansa. Bien. De nuevo, para el siguiente. Subimos piernas arriba. Posición de mesa. Ahora los pies van a estar juntos. Talón. Talones pegados. Y punta de los pies separados. Como si dibujásemos una V con los pies. ¿Vale? O sea, talones juntos. Punta de los pies separados dibujando una V. Desde aquí. Juntamos las rodillas. Rodillas juntas. Vamos a coger aire en posición de inicio. Es decir, con talones juntos. Rodillas juntas. Punta de los pies separadas. Y al soltar aire. Vamos a ir separando las rodillas. Vaya abriendo las piernas hacia afuera. Manteniendo aquí una buena presión en abdomen. Para mantener la pelvis fija que no se nos pone hacia arriba. Cogemos aire volviendo al centro. Y soltando. Abrimos. Cogemos aire. Soltamos. Y una más. Cogemos aire. Soltamos. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire volviendo al centro. Y soltando aire volvemos abajo. Bajando piernas al suelo. Bien. Vamos a realizar ahora unos estiramientos. Vamos a empezar llevando las dos rodillas al pecho. Nos abrazamos bien llevando. La rodilla. Lo más atrás que podamos. Y aquí vamos a mantener. Dos o tres siglos respiratorios. Cogemos aire. Y aquí vamos a mantener. Dos o tres siglos respiratorios. Cogemos aire. Y abajo. Vamos a dejar ahora. Aquí en la izquierda fija. Pierna derecha. Estirada arriba. Nos vamos a coger las rodillas por detrás. Y desde aquí vamos a intentar llevarnos la pierna lo más atrás que podamos. Manteniendo punta de los dedos hacia abajo. Empujando nosotros mismos con los dedos hacia abajo. Y tirando la pierna hacia atrás. Intentando mantenernos lo más recta posible. Si se dobló un poquito no pasa nada. Mantenemos los tres siglos respiratorios. Y descansamos. Cambiamos pie en izquierda. Pie izquierda hacia arriba. Punta de los dedos hacia abajo. Y desde aquí nos vamos cociendo la pierna. Y empujando hacia atrás. Mantenemos los tres siglos respiratorios. Y descansamos. Y para el último vamos a apoyar. Pierna derecha encima de la rodilla izquierda. La rodilla derecha va a caer hacia abajo. Como si quisiese ir hacia el suelo. Y nosotros mismos vamos a coger la pierna izquierda. Y vamos a empujar hacia atrás. Y vamos a empujar hacia atrás. Y vamos a mantener aquí dos, tres siglos respiratorios. Cogemos aire. Soltamos. Inspiramos. Inspiramos. Expiramos. Expiramos. Y la última, cogemos aire y soltamos. Descansamos y terminamos con esta sesión de hoy de Escuela de Espaldas, volveremos pronto con una más y sobre todo, muy importante, quedaros en casa, que paséis un buen día.